11 Niñas y Niños Radio ¡Hola, hola! ¡Qué gusto compartir este espacio contigo! Porque estarás de acuerdo que se trate de radio o televisión, en 11 Niñas y Niños, lo único que queremos es hacer cosas que te gusten y te interesen. Algunas historias te pueden parecer más divertidas que otras, o más interesantes, o más tenebrosas. Pero siempre queremos que pasen un buen rato con nuestros amigos que sí que hacen cosas ocurrentes y fuera de lo común, ¿verdad? Y la historia de hoy es una de esas, así que lo mejor será que comencemos ahora mismo. Aquella mañana, Nora sacudía y barría la oficina entonando una emblemática canción, conocida por todos desde hace casi 100 años. Hoy juntos y contentos limpiaremos el hogar, entona tu canción. Y así cantar al trabajar te alegra el corazón. ¡Órale! ¡Eso sí no me lo hubiera imaginado de ti, Nora! Tú, con el plumero en la mano, cantando y silbando como una cenicienta de cuento. Dirás, Blanca Nieves, Alan. Ambas arreglaban la casa, pero sus historias son diferentes. Y yo estoy limpiando esta oficina porque, la verdad, soy la única que se da cuenta de lo revuelto que está todo. Papeles por aquí y por allá, folders vacíos y otros repletos donde no cabe un solo documento más. Debajo de la mesa, restos minúsculos de pizza y de tacos de canasta. ¡Ay, creo que exageras! Pero bien sabes que una indicación tuya bastaría para que todos pusiéramos en orden este maravilloso lugar de trabajo. No te preocupes. Mejor aprovecha que tengo el ánimo de hacerlo porque una noticia me tiene más que encantada. ¿Qué? ¿Una noticia? ¿Y se puede saber de qué se trata? ¡Claro! Mira, lee lo que dice este cartel. A ver, a ver. La empresa cinematográfica... ¡Cinematográfica! Invita a las y los interesados a formar parte del elenco de actores para la filmación de una película. La cita es el jueves en los estudios a las nueve en punto. Es el jueves de la próxima semana. ¿Y vas a ir, Nora? ¡Por supuesto! Quedan pocos días y tengo que prepararme. No dice si es un thriller, un western, una comedia, un drama, una película de terror. ¡Ay, qué nervios! Llevaré todos los vestuarios que tengo para hacer un papel espectacular en la prueba. ¡Ay, ese siempre ha sido uno de mis sueños! ¡Ser el primer actor de una película taquillera! ¡Pues apúntate, Alan! ¡Vamos juntos y ya está! Tú también tienes una gran cantidad de trajes y disfraces y seguro serás uno de los elegidos. ¿De verdad lo crees? No solo lo creo. ¡Ya te vi, Alan! ¡Y ya me vi! Nora y Alan llegaron al canal caracterizando a diferentes personajes. Un día, Nora se vistió de hechicera y Alan de vaquero. ¡Conmigo te topas, vaquero! Nadie ha sucumbido a mis hechizos durante cientos. Mejor dicho, miles de años, pues mi existencia data de la antigüedad. Pero si estamos en lo mismo, bella hechicera. Solo queremos salvar a este pueblo de los malhechores. Y ahí vienen. ¡Escóndete detrás de esa roca! ¡Yo los detendré! ¿Tú solita? Pero tendremos que arrestarlos. Y aquí tengo las cuerdas, las esposas y las espuelas. Claro que intervendrás. Pero, ya que hayan caído, acto seguido, los llevaremos a la oficina del sheriff. La mañana siguiente, Nora se disfrazó de vampira y Alan de D'Artagnan, el jefe de los tres mosqueteros. Buenas noches, apuesto caballero. ¿Quién es usted? Mi nombre es Mara. Y soy una de las más hermosas vampiresas. Sé que sirves al rey Luis XIII para salvar el honor de la reina Ana de Austria. Y también sé que no vienes solo, pues siempre te acompañan Atos, Portos y Aramis. Juntos son incansables y buscan el bien por sobre todas las cosas. ¡Ah, tenéis razón! Y os daré un consejo. Regresa en este instante a tu féretro y no salgas de ahí. Te enviaremos de vuelta a Transilvania, de donde nunca debiste haber salido, socia y cómplice del conde Drácula. No, antes de que eso suceda, morderé su cuello y chuparé su sangre. Con lo cual se volverán mis esclavos. ¡Ajá! ¡Eso no pasará! Han llegado mis tres grandes amigos y junto enfrentaremos la maldad. Uno para todos y todos para uno. ¡Ah, bueno, la verdad, son muchos para mí y se ven bastante aterradores, así que mejor adiosito! ¡Puf! Y salió más rápido que a prisa, directo a su caja mortuoria. Otro día, Nora llegó con una cabellera de serpientes, es decir, disfrazada de medusa. Y hombre que la veía, así fuera ingeniero, asistente o productor, era convertido de inmediato en piedra. Por su lado, Alan se caracterizó de Poseidón, el dios de los mares, y como la divinidad que era, sin pensarlo, se enfrentó a Medusa, su peor enemiga. ¡Mira! ¡A mí no me vas a convertir en piedra, porque no pienso verte a los ojos! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡No seas malito, Poseidón! Siento un dolor muy fuerte. ¿Puedes ver que tengo? Eh, sí, claro, Medusa. ¿Dónde te duele? ¡Ay, aquí, mira! Quizás se me haya metido una pelusa. No puedo ni cerrar este ojo. ¡Ajá, dijiste la palabra clave! ¡Ojo! ¿Creíste que te revisaría un ojo? ¡Por supuesto que no! ¡Conozco tu secreto! ¡Oh! ¡Me has descubierto! ¡Oye, tengo una duda! Algunos dicen que tengo los ojos color azul. ¿Es cierto? ¿Otra vez me quieres engañar? ¿Con quién crees que estás hablando? ¡Oh! ¡Está bien! ¡Me has vencido! Pero si no te he hecho nada, Nora. ¡Qué fácil te rendiste! Oye, Alan, ¿te das cuenta de que siempre improvisamos y los diálogos y las actuaciones nos salen muy bien? ¡Sí! ¡Eso está increíble! ¡Mañana es la prueba en los estudios de cine! ¡Y debemos ir preparados y seguros de nosotros mismos! Llegaron a la empresa cinematográfica muy temprano y con una maleta enorme cada uno. La emoción los hacía temblar de pies a cabeza. Oye, Alan, sí es la dirección correcta, ¿verdad? Sí, pero no hay nadie. ¿Qué hacemos? ¿Nos formamos? ¿Tocamos la puerta? ¡Ah! En esa jardinera hay un joven pensativo y meditabundo. ¿Por qué no le preguntamos si aquí será la prueba de actuación? ¡Buena idea! Se acercaron a él discretamente. ¡Buenos días, joven! ¿Buenos? No sé qué tengan de buenos, pero... Sí, sí, perdón, perdón. Buenos días. ¡Ay, no! No me diga que usted es Chacho Picacho, el director de cine, el que convierte los sueños en realidad la promesa que México esperaba. Ah, sí, soy Chacho Picacho, pero solo eso. Chacho Picacho, a secas. Ustedes son... Ella es Nora y yo soy Alan. Venimos de Once Niñas y Niños a la prueba de actuación. Ah, claro, claro. Sí, yo los veo desde hace tiempo. Nora y Alan, qué gusto conocerlos. ¿Y dónde están los demás? Es lo que nos preguntábamos. ¿Dónde están los demás? Bueno, me refiero a los otros integrantes de Once Niñas y Niños. Es decir, Lucy, Staff, Lupita, Memo, el Dr. Pelayo, IPN 9000, la Pajarita Camila, Berfal, o sea, los demás. ¡Ay, vaya que sí nos conoces! Y respondiendo a tu pregunta, los demás están trabajando, cada uno en su puesto. Nosotros adelantamos lo que teníamos que hacer, pero... ¿no es hoy la prueba? Eso dice en el cartel. Bueno, bueno, la verdad es que se canceló. ¿Qué? Sí. Verán, lo que sucede es que el guión no me termina de convencer. No me gusta. Es una película para niños y nada es divertido. Los chistes son de lo más aburridos y los actores renunciaron antes de comenzar, debido a que no quieren dañar su imagen. ¡Qué terrible! ¿Y quién escribió el guión de la película? Ay, prefiero no decirlo. No fui yo. Eso se los puedo asegurar. Pero pasado mañana es la filmación. El estudio está listo y apartado y pagado y no sé qué voy a hacer. ¿Y si ya tenías a los actores, para qué era la prueba que harías hoy? Pues para los extras. ¿Para los extras? Sí. ¿No era para los papeles principales o al menos los papeles secundarios? No, 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 no. Era para las escenas donde se necesitan extras. Ya saben, personas comiendo en un restaurante, otros pasando por la calle mientras los actores van en un auto a toda velocidad. En fin. Ay, ¿tanto prepararnos para salir de extras? Ay, no les digo. Solo provoco decepciones. Definitivamente debo retirarme del cine. Creo que me dedicaré a vender tacos de canasta. A mi mamá le quedan exquisitos. Uy, ya se me antojaron. Oye, tengo una idea. ¿Por qué no nos permites leer el guión? Mmm, sí, claro. Aquí lo tienen. Nora y Alan se sentaron al lado del director y comenzaron a leer el guión en voz alta. A ver, a ver. Escena nueve. Sala de estar del consultorio del doctor Siniestro. ¿Qué padezco, doctor? ¿Padece osito de peluche? Otro chiste más gastado que los zapatos de mi abuelita. A ver, yo sigo con la lectura. Ahora, escena diez. Priscila camina por la calle con su gato. Facundo se encuentra con ella y le pregunta, ¿araña? Ella contesta, no, es gato. ¡Pésimo chiste! ¡Pésimo diálogo! ¿En qué estaba pensando la guionista cuando escribió eso? Yo le pedí un libreto divertido para una película infantil, pero estarán de acuerdo que no está nada interesante, nada creativo, nada de nada. ¡Ay! Se me acaba de ocurrir otra idea. Dices que la filmación es pasado mañana. Sí, comienza pasado mañana aquí, en los estudios de cine. ¿Y si nos llevamos el guión y tratamos de mejorarlo? ¿O de plano hacemos uno nuevo? ¡Empezamos de cero! ¿Harían eso por mí? Bueno, ¿no es muy poco tiempo para resolver este gravísimo problema? Pues, lo intentamos. Hoy trabajaremos día y noche, y mañana nos vemos aquí mismo, a mediodía, para revisarlo. ¿Te parece? ¡Ay! ¡Me parece súper! Y con esa encomienda se despidieron del director de cine, Chacho Picacho. ¡¿Qué soy yo?! Ojalá puedas traerte unos tacos de canasta de los que hace tu mamá. Tenemos que comprobar lo que dices. ¿Lo que digo? ¿Que a partir de este fracaso me dedicaré a venderlos? ¡Ja, ja, ja! ¡No! Dijiste que eran exquisitos. ¡Ja, ja! ¡Cierto! ¡Mañana lo comprobarán! Ya en la oficina, convocaron al equipo entero de 11 niñas y niños y les contaron lo que había sucedido. Todos los días ensayábamos un papel diferente, con el fin de ganarnos un lugar en la película. Un día, me disfracé del rey Arturo y logré sacar la espada de la piedra. Creo que mi mejor actuación fue como vampira. Deberían de haberla visto. Era muy realista. Sí que daba miedo. ¡Ja, ja, ja! A veces luchábamos juntos para vencer a los enemigos. Y otras tantas nos enfrentábamos uno contra el otro. ¡Ja, ja! Y esta mañana conocimos al director de la película, el famosísimo Chacho Picacho. ¿Vieran qué amable y sencillo es? ¡Ah, claro! ¡Je, je, je! Hoy es el día de la prueba de actuación, según este cartel. Entonces el Chacho es el director. ¿Lo conoces, Staff? Uy, desde que estaba así de chiquito. Su papá trabajó en el once y también era una persona muy sencilla y amable. Además de inteligente. ¡Ay, qué interesante, Staff! No lo sabía. Dijo que nos conoce a todos. Nos ha visto desde hace tiempo y le encantan nuestras historias. Estaba tan triste el pobre. ¿Ah? ¿Triste? ¿Por qué? No me imagino a un director de cine triste. Sobre todo cuando tiene la filmación encima. Ah, pues ahí está el problema. Resulta que el guión de la película es horrible y canceló la audición, que además solo era para elegir a los extras. Los actores le renunciaron y está desesperado. ¡Uy, pues falta de confianza! Yo que él les hubiera dado el guión a ustedes y entre todos lo arreglamos. Pues eso le propusimos. ¿Y qué creen? ¿Qué? Les dijo. ¿De verdad harían eso por mí y les dio el guión? ¿Cómo sabes que eso nos dijo, Memo? Es sentido común, querida productora elemental. Y aquí, aquí está el guión. Pero la verdad, ni vale la pena leerlo porque es malísimo, ¿eh? Entonces pensamos que, en vista de que no hay actores y que en ese guión no hay nada que rescatar... Pues no se diga más. ¿Necesita actores? Aquí hay de sobra. ¿Requiere de un guión divertido y creativo? Pues manos a la obra. Pensando y escribiendo, Lupita. Propongamos el tema de la película con nosotros como personajes. Incluyamos a todo el equipo. ¡Oh! Esto se va a poner bueno, ¿eh? En una hoja, cada quien escribe la trama que se le ocurra. Luego las leemos en voz alta y elegimos solo una o quizás una mezcla de varias, ¿cómo ven? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué emoción! ¿Les parece que en 15 minutos presentemos nuestras propuestas? ¡Sale y vale! Pasados los 15 minutos, sobre la mesa fueron colocando las historias. Lupita propuso un viaje interestelar que comenzaba en Mercurio y terminaba en Neptuno, donde el equipo de 11 niñas y niños debía rescatar a IPN-9000, que había sido raptado por un grupo de venusinos, quienes terminaban siendo los seres más amigables del sistema solar y que habían abducido a IPN-9000 para integrar a su disco duro programas avanzados, capaces de terminar con la contaminación en la Tierra. ¡Uy, qué casualidad! Mi historia también trata de diferentes formas de terminar con la contaminación y que son llevadas a cabo por científicos de todo el mundo, apoyados por el equipo de 11 niñas y niños. La mía habla de magia. ¡Magia, magia, magia! ¡De magia! Y de cuidar nuestro planeta, por supuesto. Y miren, dice... Nora leyó su historia, muy divertida por cierto, en la que todos los integrantes de 11 niñas y niños aprendían a hacer trucos y malabares, con el objetivo de distraer a los depredadores. Llámense talamontes, industrias y fábricas contaminantes, cazadores furtivos, etcétera, etcétera. Mientras nuestros amigos se ocupaban de terminar con quienes hacían daño al medio ambiente. ¡Oh, mi historia habla de un grupo de amigos, o sea, nosotros! Que van por el mundo inculcando educación a todas las poblaciones. Sean niñas y niños, jóvenes y adultos. Porque la educación, queridos amigos, es la base de toda transformación. ¡Bien! Pues yo propuse la historia de un circo sin animales, que también va de población en población, haciendo todo tipo de piruetas, que tienen que ver con valores como la amabilidad, respeto, valentía y principalmente amor. ¡Mucho amor! ¡Aww! ¡Uy, qué bien! Yo traigo la superhistoria. ¡Aww! ¿En serio? Mi sugerencia es la vida de un camarógrafo que registra en imagen todo lo que ve, lo bueno y lo malo, para cambiar la historia de la humanidad hacia un mundo donde haya paz y armonía. ¡Aww! ¡Duff! Según mi punto de vista, todas las historias se relacionan. Sí. Y pueden integrarse en una sola para hacer un guión que sea, además de divertido, muy emotivo y con un mensaje más que positivo. ¡Ajá! Recordemos que debemos incluir a los que no están aquí, como Berfal, el Dr. Pelayo, Camila, las mascotas, la abuelita de Alan. Y ahora sí, todos los extras que se apunten. Para lo cual, hice este cartel que enviaremos a todos los trabajadores del canal. Ya verán que estarán deseosos de participar en la película. ¡Woo! ¡Yay! Bueno, pues nada más nos falta escribir el guión. ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, pequeño detalle! A ver, ¿quién dijo yo? Memo es el escritor, ¿eh? Sí, 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 comencemos ahora mismo. Memo, vas corrigiendo en el camino. ¡Vamos! Estoy más que listo. Escena 1. El equipo de 11 niñas y niños se encuentra en Marte. ¡Oh, Marte! Muy bien. La nave en la que viajan está averiada. Ajá. Lupita se encuentra literalmente clavada en el cofre o, como se llame, arreglándola. ¡Eso me encanta! Y entonces Alan dice, tenemos oxígeno suficiente para 12 horas, además del necesario para volver a la Tierra. Oye, le da suspenso. Y Lupita contesta, nada de volver a la Tierra. Tenemos que llegar a Urano, recoger muestras del suelo y recargar combustible. Ya me lo termino. ¡Oh, sí, sí, me gusta! Eso se pone bueno. Y entonces, esta le dice a todos, pueden sonreír a cámara, es solo un segundo. Y todos voltean a la cámara de Staff, y esa cámara hace clic. ¡Ah! ¡Claro! Muy bien. A ver, entonces, vamos con la escena 2. Staff sube a la nave y envía la imagen. Ajá. Entonces, descubre que no están solos. Que una extraña alimaña se esconde detrás del tablero. ¡Ajá, ajá, ajá! Staff grita. ¡Ah! ¡Así! ¡Así! ¡Qué buen grito! ¡Qué buen actor! Y entonces, sus compañeros entran a la nave. ¡Eh! Y se hace un acercamiento al tablero. La cola de la alimaña negra y llena de espinas se asoma por una rendija. ¡Y Staff vuelve a gritar! ¡Ahí está! ¡Eso! ¡Sí! Ajá, y entonces intenta agarrarla. ¿Era una ardilla? No, ¿será? ¡Ah! Escena 3. Lucy tiene preparada una caja para meter a la alimaña. ¡Ay, ay, ay! Staff la mete en la caja. Lucy la cierra y sale de cuadro diciendo, analicemos este bicho y descubramos si viene de la tierra o de otro planeta. ¡Ah! ¡Eso fue muy bien! ¡Me encantó, me encantó! Y entonces, la escena 4 es que la imagen se congela y aparece un letrero que dice, ¡Seis meses antes! ¡Ah! Y así siguieron escena tras escena, armando el guión que por momentos aterrorizaba y en otros arrancaba carcajadas. Los extras eran venusinos, marcianos, músicos de trío, acróbatas de circo, cantantes de ópera, policías de tránsito y público de teatro. Era de madrugada cuando llegaron a la última escena, la número 115, y habiendo puesto la palabra fin, imprimieron el guión y se dispusieron a descansar un rato antes de llevarlo a los estudios de cine. ¡Ay, nos quedó increíble! ¡Chulo de bonito! ¡Ja, ja, ja! ¡Me encanta trabajar en equipo! ¡Se logran cosas extraordinarias! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí, sí! ¡Ay! ¡De acuerdo, Nora! ¡Ahora vayamos a dormir o saldremos ojerosos en nuestras secciones! Y así lo hicieron. A la una en punto, Nora y Alan llegaron a la cita. Chacho Picacho los esperaba ansioso, con una canasta llena de tacos que había preparado su mamá. ¿Qué pasó, chicos? ¿Pudieron hacer algo? Yo cumplí con los tacos de canasta y dice mi mamá que, si son de su agrado, para el día de la filmación todo el mundo comerá esas delicias. ¡Mmm! ¡Ya quiero probarlos! ¡Digo, devorarlos! ¡Ja, ja, ja! Y no hemos desayunado. ¿Pregunta si pudimos hacer algo? Tenemos resuelto el guión y cada uno de los personajes, incluyendo a los extras. El director leyó cada escena y se dio cuenta del gran trabajo realizado por ese equipo de grandes actores y escritores. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué manera de escribir un guión! Que, además de divertido, es muy interesante. Y tiene un suspenso que pondrá a los espectadores con los pelos de punta al filo de la butaca. ¡Ja, ja, ja! ¿Entonces hacemos los llamados? ¡Ja, ja, ja! Pude cambiar los días de filmación para sábado y domingo, pensando en que ustedes tienen mucho trabajo y no deben descuidarlo, claro! ¡Ay, eso es perfecto! Así será posible convocar a todo el canal desde tempranito para comenzar a tiempo y que cada uno conozca cuándo y dónde debe intervenir. ¡Híjole, muchachos! No sé qué hubiera hecho sin ustedes. ¡Les agradezco tanto! Y nosotros a ti, Chacho. Por fin haremos la película que tantas ganas teníamos de filmar. ¡Muchas aventuras en una sola historia! ¡Ja, ja, ja! De hoy en adelante, nombro a todo el equipo de Once Niñas y Niños, los guionistas de mis películas. ¡Ja, ja! Y, por supuesto, los actores principales y secundarios, porque esta será la primera película, pero no la última. ¿Qué dicen? ¡Le entran más puestos que un calcetín! Y algún día llegaré a ser como mis grandes directores, César Cuarón, Amador Rodríguez, Augusto Tarkovsky. Así me gusta. Dispuestos a participar donde los llamen para hacer el bien sin mirar a quién. Así como también, claro, para demostrar todas sus habilidades. ¿Tú qué opinas? ¿Te gustaría filmar tu propia película? Platícanos de qué se trata y pensemos juntos en cómo filmarlo. Una ventana va hacia afuera Vamos a dar una vuelta Dos bocadillos encontré Los comemos juntos Tres ardillas en un árbol Parece que están saludándonos Tantos números aquí Están en todos lados Tenemos tanto, tanto, tanto que contar Puedes contar conmigo Puedes contar, 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 contar Puedes contar conmigo Cuatro nubes van pasando Y sus formas van cambiando Cinco manchas tengo aquí Cinco manchas tengo aquí Y yo por todos lados Tenemos tanto, tanto, tanto que contar Puedes contar, tanto, 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 5. Tenemos tanto, tanto, tanto que contar. Puedes contar conmigo. Puedes contar, 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 contar. Puedes contar conmigo. Tenemos tanto, tanto, tanto que contar. Puedes contar, 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 contar. Contar colores, contar el tiempo, contar los coches, contar mis dedos. Estar contigo, pasar el tiempo Eres mi amigo, puedes contar conmigo ¡Qué bueno que nos escuchas! En 11 Niñas y Niños, somos familia Para oírnos, estamos los sábados a las 10.30 de la mañana por Radio IPN 95.7 de FM y por Radio Educación a las 12 horas en el 1060 de AM o 96.5 de FM O bien, los domingos a la 1 de la tarde por nuestro canal de YouTube También nos puedes escuchar en Spotify, Apple Music y iHeart Radio Escríbenos a nuestro correo 11NinasYNinos, arroba canal11.ipn.mx Por televisión estamos en la señal del 11-11.1 de lunes a viernes a partir de las 2.30 de la tarde sábados y domingos a partir de las 6 de la mañana También en 11 Niñas y Niños, señal 11.2 todos los días desde las 6 de la mañana Si te perdiste algún programa de radio o televisión los puedes encontrar en nuestra página de Internet 11NinasYNinos.tv ¡Hasta la próxima! ¡Aquí nos escuchamos! Este programa es una producción de 11 Niñas y Niños del ONCE, del Instituto Politécnico Nacional Voces José Luis Arevalo Berenice Callejo Ulises David Omar Esquinca Aarón Hernández Farfán Catia Ibarra Cantillana y Mónica Miranda Claudia Wals Directora e Idea Original Mónica Miranda Conductora Catalina López Jefa de Contenidos Olga Durón Gabriela Torres Alicia Espinosa y Adriano Lela Prun Guionistas Emiliano López Rascón Productor Antonio Morales Grabación Monserrat Flores Coordinadora de Producción Sergio García Anaya y Cintia Martínez Página web y redes sociales Agradecemos el apoyo de la coordinación de ONCE Digital